bueno gente buen día como están acá termino de calibrar el el pro hunter esto bueno fueron los primeros tiros estaba pegando abajo lo subí me pasé hice dos tiros ahí y bueno volvió a bajar pero acá y corregí pegó acá y listo así que le di un solo clic y bueno en teoría ya tiene que estar pegando al centro me llegó recién el rifle hace tres días pero por problemas de clima mucha lluvia no no lo pude probar por ahí para el que no sabía yo lo había mandado a un buen armero de catamarca edgardo nada a que le haga un par de cosas que suba la potencia ya que yo no cuento con un crony así que ahora me está tirando los apolos domes de 25 que antes me lo estaba tirando a 9 20 a 9 40 perdón ahora me lo está tirando a 9 70 a 9 70 y la del look de 27 a 9 40 y me mandó para probar el look maciza de 31 así que bueno ahora que ya lo tengo calibrado voy a ver si a la noche me da una vuelta a la bizcacha a ver qué pasa y después con tiempo voy a hacer alguna prueba de agrupación ya sea con con los domes de 25 con el look de 31 solidas y con los dos transfiles de 27 grain así que bueno les quería comentar un poco eso que por eso tampoco estuve haciendo vídeos nada ya que no contaba con rifles así que bueno vamos a ver si empezamos hay un poquito más y al campo y bueno ahora que ya está calibrado a probarlo nomás vamos a ver qué pasa la noche saludos recuerda Se la repulsiva. Se la repulsiva. Se la repulsiva.